No más el gordito lo que se anda queriendo comprar aquí, ¿dónde hijo? ¿Qué dices, buenas tardes? Oye, te compraste la otra vez la troquita tinta, la Montana. Así es. Y ahora te viniste para acá, para Grupo Félix, a quererles comprar una Cadillac. Sí, pues es que gracias a Dios se están facilitando las cosas y nos está yendo de lo mejor, ¿entiendes? Oye, la cantada como que hacía acá o qué? Uy, eso que apenas acomodó rola. Aguántala, 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 aguántala risa, aguántala risa. Mira lo que quiere comprar el gordo, ¿cuál es la chingada? Mira el viejo, puro coyote. Pechuga de la sierra. Pechuga de la sierra. Cuidado nomás, voy a hacer algo que nunca he hecho. Estrenar un carro. Voy a estrenar un carro que no es mío, esto nunca lo he hecho. Pero pues... Si hay que levantar más. Ajá. Si hay que entre él más elevada la puesta. Con para coyote, voy a hacer algo que nunca he hecho y que nunca lo haría. Pero pues, aquí con usted hace otro pedo, vino a comprar la pinche otra canovecita. Quiere que la saque manejando yo, pues nos vamos a calar a la greña. Sí, hija. No, es porque usted es otro pedo, viejo. Porque a mí no me gustan estos rollos. No, 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 pero oiga, estamos entre amigos y usted sabe que... Vamos a ir a echar una botana en la pinche y trocona aquí sacándola de la gente. O sea, aquí se le quiere, se le aprecia, se le respeta y... Grupa adelante. No, no acuerdo, más le voy a decir, oiga. Arriba. Gracias por ser mi amigo. Igualmente, la puta orden. ¿Ah? Ánimo. 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 Áh, verga. ¿Qué tal, güey? ¿Cómo anda? Bien, bien, tú. Hay campo, eh. Que tal, bien. Muy buenas noches. Parece que tal, papá, que la quebrada. Nos dio pacos de este perteneos allá. Sí. 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 Big olá. Sí. Gracias.